La, la La, la La, la La, la La, la La, la ¡Ah, ah, ah! ¡Lak! ¡Uh, ha, ha! ¡Lak! 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 ¡Aquí! 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 ¡Lá! ¡Uajajajaja! ¡Aquí! 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 Ya Zorrao Zorrao Hurre Ya Zorrao Zorrao Hurre Ya 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 Zorrao Hurre ¡Suscríbete al canal! 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 Chau chau La lì Chau chier Moga pisau La uga y 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